Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Gente TIC María Elena Medina vive en la vereda Las Islas del Municipio de Guataquí, en el Departamento de Cundinamarca. Desde muy joven, se ha interesado por la estética femenina. María Elena comenzó a ofrecer sus servicios a las mujeres de su vereda y algunas vecinas de comunidades cercanas, pero quería expandirse, así que acudió al kiosco Vive Digital de las Islas, donde a través de la tecnología encontró nuevas maneras de atraer a más clientes. Internet a un paso de tu casa. Pese yo después a dirigirme al almacén de belleza y compré unas revistas, y de eso me dirigí ya ahorita últimamente al kiosco, ya yo miraba las imágenes. Empieza con María Elena invitándola al kiosco Vive Digital. Realizamos unas alfabetizaciones, pues Elena no conocía nada acerca del computador. Tenía miedo de tocar un computador. Empecé dándole indicaciones y gracias a esto ella ha podido ingresar en las diferentes páginas para hacer sus decoraciones de uñas. La he acompañado en este proceso, pues uno entiende que es algo nuevo para ella y necesita el acompañamiento mío como gestora. Con el acompañamiento de Ana Milena Fierro, su gestora, ha promocionado su trabajo por Internet y de paso ha mejorado sus técnicas para ofrecer un mejor servicio a sus clientes. Me ha almacenado en unas memorias, yo las llevo a la casa, introduzco la memoria en el televisor que tengo en la casa y ahí yo las miro y las practico en una tabletica de uñas que hice recicladas. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.